qué morros pues el día de hoy quiero hablar acerca de los jugadores de road to the knockouts son unos jugadores que cuando los vi no sé por qué mi cerebro no pensó el nombre y pensaba que eran los road to the finals quiere decir que hay una diferencia bastante abismal entre cómo funcionan los knockouts cómo funcionan los road to the finals la diferencia es que estos jugadores potencialmente solamente tienen dos mejoras una es si llegan a las eliminatorias de su respectiva competición eso quiere decir que si llegan a la fase de de 16 avos octavos cuartos etcétera esa 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 parte pero hay otra donde si los jugadores llegan a tener tres victorias de los cuatro partidos restantes de los que vienen recibirían otra mejora no sé exactamente si va a ser una dos tres o cuatro mejor a las que puede de medias que pueden subir o sea básicamente si tenemos a marquinhos 89 no sé si vaya a subir a 90 a 91 o vaya a subir a 94 o 96 no creo que suban tanto creo que les van a dar uno o dos máximos de media para subir porque en los jugadores bastante buenos se imaginan tener a son 96 pues esta carta yo creo que va a subir máximo dos medias entonces eso es algo muy importante a tomar en cuenta todas las cartas que hay ahorita rumbo en las eliminatorias son cartas que van a mejorar máximo dos veces tomen en cuenta eso ahora con respecto a las cartas traoré se me hace una carta se ve bastante bien 96 energía creo que con sombra el jugador quedaría bastante utilizable bueno no bastante utilizable bastante bien porque tiene una energía bastante buena sólo falta ver la altura se me hace un jugador que va a ser bastante ágil entonces esta carta 47 mil monedas lo único que lo daña es su nacionalidad pero si tienen una liga de la una una plantilla de la liguan creo que es un jugador que va a estar bastante bien es un poquito caro si es un poquito caro pero creo que puede funcionar ahora yo lo pondría en calidad de de usable tendría que utilizarlo para saber si puedo decir que es meta pero de momento está compitiendo directamente contra hakimi con respecto al señor son son es meta básicamente tiene tiene la misma mejora que la carta de su team of the week que de hecho creo que la carta de team of the week va a bajar más precisamente por esta carta y creo que si bajó 500 estaba como en 700 900 entonces creo que es una carta bastante buena que creo que le tienen que dar motor a esta carta se me hace meta cara pero meta este señor lo veo bajo de costo por la liga que tiene la nacionalidad se va a ocupar bastante en este fifa estoy seguro y podrían ocuparlo como medio centro común como un box to box o como un medio centro ofensivo el único detalle que tiene es la altura 190 podrían utilizarlo con sombra para que fuera defensivo pero no sé qué tan bueno sea como defensa tendríamos que probarlo probablemente lo haga yo lo pondría en calidad de usable el señor andré el señor andré no me gusta mucho tiene muy buen muy buen físico y creo que sí o sí tendrían que dejarlo como sombra pero se me hace un poco lento 83 87 con sombra no se me hace bastante bueno si llega a tener dos mejoras que el jugador subiría probablemente 85 y quedarían 85 89 aún así va a ser un poquito limitado pero es de este jugador si voy a traer el review pero si lo ve lo ve usable pero siento que va a tener sus detalles con respecto al señor tonali es un jugador que está bastante bien chequen tiene una mejora de 84 de 77 84 es muy alto es tiene un costo elevado la energía y le va a poder llegar a funcionar de aquí a un mes probablemente pero ya para diciembre que es cuando la termina la competición de grupos de la champions league va a ser complicado sombra está bastante bien 91 99 89 de defensa y esa energía le puede servir pero recalco no sé hasta dónde con respecto al señor muquiele es un poquito más barato porque es un jugador tosco yo lo estoy ocupando y si tiene algunos detallitos si se nota un poquito físico pero creo que con ancla puede funcionar bastante bien 88 93 o con sombra 93 98 y la energía no es la mejor para un lateral pero es bastante utilizable con respecto al señor sane el señor sane no me gusta por el 2 de pie débil más porque es izquierdo por la banda derecha es pésimo es a ese aspecto pero bueno la energía no es muy buena yo le daría al con es 183 probablemente si necesite motor pero ya tendríamos que verlo el jugador es caro no está mal pero se me hace muy caro para la carta que es muy muy caro con respecto al señor dio no se ve muy bien porque el jugador queda en 80 91 podríamos probarlo el costo no está tan bajo es una muy buena nacionalidad de liga la energía de momento es utilizable bastante utilizable pero tendría que probarlo de momento no me convence mucho el señor isaac va a ser una bestia ese sí ese sí necesita motor sí o sí para que tenga 80 por la altura 92 y creo que las características que tienen no es tan mal un poquito baja la energía pero es bastante utilizable para este para este mes que viene de fifa esperemos que su carta sea muy buena el señor de league se me hace caro porque si le damos sombra quedan 85 89 no es tan lento pero aún así no me termina por convencer la energía no es la mejor pero es bastante utilizable para un defensa y probablemente y no sé me da la impresión de que es va a ser un jugador bastante bastante tosco bastante físico pero bueno vamos a ver si lo podemos traer con respecto al señor rodrigo creo que va a ser meta la altura que tiene el que sea 44 y esas características del jugador se me hacen bastante bastante utilizables un poquito caro 320 pero tendríamos que probarlo para ver si justifica las 320 mil monedas con respecto al señor marquinhos el señor marquinhos es meta si le llegan a sacar y lo guardan hasta que salga algún defensa mejor que él pero es un jugador bastante bueno muy buena energía con sombra así casi perfecto es un jugador meta y el señor arturo vidal no le ayuda mucho la nacionalidad 100 mil monedas probablemente baje siento que va a bajar con sombra queda bastante bien 86 85 con cazador da igual creo que se ve bastante bien con catalizador también ya depende de para qué lo quieren el que sea de 4 de pie débil aunque tenga 3 de skins es irrelevante el 82 le puede servir pero hay que ver de 21 mil 300 monedas este jugador but the fuck pero bueno este dice aquí que estaba en 104 y ahora está en 100 mil falta ver pero son básicamente las cartas chicos son cartas que recalco van a mejorar solamente dos veces es una asegurada si pasan de la fase de grupos y dos si ganan tres de sus cuatro partidos restantes que que no quiero ver investigar no quiero ver todo eso porque va a ser se va a ser muy largo el vídeo y ese no es mi plan pero pueden verificarlo o sea hay hay equipos que tienen latín muy fácil para pasar y hay otros equipos que se les complica entonces es un volado básicamente era de lo que quería platicar chicos muchísimas gracias por ver el vídeo cuéntenme quiénes tienen quién les llama la atención díganme qué jugadores quieres que te quieren que traiga obviamente no voy a poder traer a todos porque son muy caros pero algunos de un costo bajo que pueda que pueda traer tengo actualmente 164 mil monedas entonces si podríamos traer algún par entonces pidan pidan ahora que hay dinero tal chicos gracias por ver el vídeo nos vemos en el siguiente show